Y tenemos que seguir hablando de la trama Konami, Kojima, de todo esto, porque al parecer Konami ha anunciado su salida de la bolsa de Nueva York, lo hacía durante el día de ayer. Una noticia que llegaba justo después de la confirmación oficial de la cancelación de Silent Hills, algo que armó muchísimo revuelo y que la verdad es que interesa bastante a los usuarios, os interesa bastante a vosotros, espectadores de Splash TV Games, y lo habéis demostrado además con el interés mostrado por las diferentes noticias acerca de este tema. De momento se desconoce si la cancelación del juego de Hideo Kojima, Guillermo del Toro y, no olvidemos, Norman Reedus, ha tenido algo que ver con esta decisión, ya que no se han dado más detalles al respecto. En cuanto a su presencia en otros mercados, Konami todavía se mantiene con acciones en la bolsa de Londres, así como en la de Tokio. Estas pueden ser intercambiadas en los Estados Unidos. La salida de la bolsa de Nueva York terminará de hacerse efectiva el próximo 12 de julio y sus obligaciones de informar finalizarán el 23 de este mismo mes. Tremendo todo lo que está sucediendo alrededor de esta compañía. Konami, ayer he llegado a ver incluso comentarios de usuarios que no le echan la culpa a la compañía, sino al propio Hideo Kojima. Ya veremos en qué termina todo esto, porque además el señor Hideo Kojima no se pronuncia al respecto. A mí me está dando mucho miedo todo esto, porque tenemos a la vuelta de la esquina Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Espero que el juego no se vea afectado por todo lo que está pasando.